Solamente nosotros las personas, la gente, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, formamos comunidad. Los animales no forman comunidad. Los animales se mueven por puro instinto. Los animales forman grupos, manadas. Nosotros que somos personas somos inteligentes, tenemos la capacidad de amar, formamos comunidad y nos unimos. La prueba de esto que hemos puesto fuerza, trabajo, unión, es este oratorio que hoy estamos bendiciendo. Dedicándolo para la gloria de Dios y para el servicio de la comunidad. El oratorio es la casa de Dios y Dios está aquí. Es el lugar de su presencia aquí en Malac, en el Manco. Pero también el oratorio es la casa de los hermanos, la casa de la comunidad, donde los hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, nos reunimos. Y nos reunimos para caminar juntos. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios que es luz, que nos ilumina en el caminar de nuestra vida. nos reunimos para orar, para rezar y caminar juntos. Nos reunimos para celebrar la salvación y la fe, como estamos hoy en esta Eucaristía, en esta Santa Misa de bendición del oratorio. Y nos reunimos para agarrar fuerza y seguir amando y seguir caminando unido. Yo quiero hacerle la pregunta a la comunidad. Si la comunidad no se hubiera unido, ¿sería posible estar bendiciendo hoy este oratorio? ¿Sería posible? A ver, si la comunidad no se hubiera unido, si hubiera hecho el oratorio. No oigo nada, miren, tengo tapado los, las orejas. A ver, si la comunidad no se une, si hubiera hecho el oratorio. No, no oigo todavía, si hubiera hecho, si hubiera hecho, no. Pero la comunidad se ha unido. Y la iglesia es comunidad. Aquí en el marco nos hemos unido para hacer este oratorio. En estos últimos cuatro años se han hecho cuarenta y cinco oratorios en las distintas comunidades de nuestra parroquia de Santiago, Jocotá. Pero hemos de vivir como comunidad, como iglesia. Fíjense que la primera lectura de hoy nos dice lo que es la iglesia, la comunidad. Y la primera lectura nos habla de la primera comunidad de creyentes, de la primera comunidad de cristianos. Y eso mismo que hacía la primera comunidad, es lo que nosotros seguimos haciendo hoy. Primero, creemos en el Señor. Le creemos a Él que Él está obrando y que está salvando hoy. Y aquí, aquí en el mango, en Malac, el Señor está obrando y salvando. Y en este día, el Señor está accionando su amor. Le creemos a Él. Y porque le creemos a Él, como se unían los primeros cristianos, nosotros nos hemos unido hoy, como hermanos, para orar, para rezar, sabiendo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. El Señor está aquí con nosotros, en esta comunidad chortí de Malac, el mango, el Señor está. El Señor está en Pacay, en Guapinol. Y así el Señor está en cada lugar, cuando nos reunimos en su nombre. Y por eso le decimos al Señor, porque Él está, Chaybesh. Chaybesh, porque el Señor está aquí, obrando salvación. Entonces, la primera cosa es que nos reunimos en el nombre del Señor. No nos unimos en el nombre del presidente. Nos unimos en el nombre del Señor. Y el Señor dura siempre. Los alcaldes, los diputados, los presidentes, se van. Y si fueron malos, como los gobiernos que hemos tenido, se van como chuchitos con la cola entre las piernas. Se van malos, nosotros no. Es el Señor quien nos reúne. Segunda cosa. Se reunían los primeros cristianos, como nos reunimos nosotros, con frecuencia, cada domingo, cada jueves, cada vez que somos convocados aquí al templo del Señor, nos reunimos para escuchar la enseñanza. ¿Y quién es el que nos enseña? Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Esa palabra, que porque somos creyentes, la llevamos a la práctica. Porque ¿de qué sirve escuchar la palabra si la palabra no la guardamos en el corazón y no la llevamos a la práctica? Se parece a aquel hombre o aquella mujer que se ve en un espejo y viéndose en el espejo dice ¡Ay, qué chulo, qué chula soy yo! Y cuando da la vuelta, ya se le olvidó qué cara tenía. Nosotros escuchamos la palabra y la llevamos a la práctica, a la vida. Porque una fe sin obras, dice nuestro patrón Santiago, es una fe muerta, que nos salva. La fe hay que hacerla acompañar con el amor. Entonces, la segunda cosa, que nos reunimos para escuchar y vivir la palabra. Tercera cosa, nos reunimos para orar, escuchar palabras, celebrar la palabra y para la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? En los hechos de los apóstoles, es la Eucaristía, la Santa Misa, que también se puede decir la Cena del Señor, para alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Si nuestro cuerpo no come, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Si no comemos tortillita, si no comemos frijolito, si no comemos yerba mora, si no comemos quilete, si no comemos chaján, ¿qué nos pasa? Nos debilitamos, nos enfermamos y si ya no comemos, ¿qué nos pasa? Al hoyo, nos morimos. Mire, nuestro espíritu, nuestra alma, necesita alimentarse y nuestro alimento es el Señor. A través de la oración, a través de la palabra, pero sobre todo, a través de la Eucaristía, de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, que es alimento para vida eterna. Y es alimento para vida eterna, ¿por qué? Porque si estamos unidos al Señor, así nos ha dicho el Evangelio, damos frutos. Si no estamos unidos al Señor, no podemos dar frutos. Por ejemplo, miren, les voy a dar un caso. Pasé bajo un palo de mango. Hay que cuidar ese mango y no lo sigan puyando, porque lo pueden secar. Los mangos se dan en el tronco. En el tronco se dan los mangos. ¿A dónde se dan los mangos? En las ramas. Pero las ramas deben estar unidas ¿a qué? Al tronco. Porque si no están unidas al tronco, no hay fruto. Así nos ha dicho el Señor con la parábola de la uva, de los sarmientos y de la viña. si los sarmientos no están unidos a la viña, si la rama no está unida al tronco, se seca y no da fruto. Nosotros podemos cortar la rama de un palo y al nomás cortarla se ve verde, pero ya mañana está marchita y dentro de ocho días ya está seca y ya no da fruto. Lo mismo el creyente si no está unido al Señor no puede dar fruto de vida eterna. De vida eterna en este mundo con las obras de la caridad y de la justicia. Miren mis hermanitos qué mal hemos vivido en Guatemala con estos gobiernos corruptos injustos que han llevado el país al despeñadero y a la miseria. Todavía quedan algunos diputados que son parte del pacto de corruptos pero esperamos que con el nuevo gobierno que ha tomado posesión ya aunque los corruptos no querían entregar pero al final se pudo Guatemala pueda caminar mejor pero todos tenemos que luchar dando frutos viviendo unidos viviendo en la justicia y viviendo en el amor esa es la importancia de nuestro templo porque aquí será el Señor el que nos enseñe aquí nos hablará y aquí llevaremos a la práctica la palabra y aquí recibiremos su cuerpo y su sangre que nos hará dar frutos para la vida eterna y aquí y aquí la palabra y aquí